¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Tu Tecno Mundo, yo soy Jorge y hoy vuelvo con un vídeo de aplicaciones que sé que muchos de vosotros estabais esperando porque la verdad recuerdo una época en la que subía un vídeo de este tipo prácticamente cada semana luego empecé a subir uno prácticamente al mes y en mi búsqueda por la calidad y en complicarme muchísimo con los vídeos que estoy subiendo últimamente pues no termino de encontrar el hueco a este tipo de vídeos pero bueno ya sabéis que también este tipo de vídeos me gusta mucho hacerlos y como tardo tanto en traerlo, la verdad es que las aplicaciones que traigo son mucho más rebuscadas así que sin más voy con la primera que es Firefox Send en este caso la empresa Mozilla que tiene este navegador típico Firefox de toda la vida ha lanzado una aplicación al Play Store que está todavía en fase beta que todavía podemos empezar a trastear pero que no está en fase definitiva y es realmente práctica ya que yo voy a poder subir un archivo de una forma muy cómoda simplemente pues lo subo y digo cuánto tiempo quiero que esté vigente es decir, si quiero que dure por descargas, una descarga, 50 descargas, 100 descargas o que dure por tiempo, que esté una semana, un día, una hora a partir de aquí cuando este archivo se suba a la aplicación lo que me va a generar es un enlace un enlace que yo puedo compartir con cualquier persona por WhatsApp por ejemplo y que se descargue ese archivo sin perder calidad ya que muchas veces cuando pasamos nuestros archivos por WhatsApp pasamos de tener una foto súper buena a tener una foto bastante deficiente pero bueno, dentro de lo malo como os digo tenemos esta aplicación que funciona bastante bien y que podemos mandar hasta 1 GB si no nos registramos en la aplicación y si metemos nuestra cuenta ya accederíamos hasta 2 GB y medio de forma gratuita como digo, me ha gustado mucho este concepto y vamos ya con la segunda aplicación que es Apps Free lo que tenemos en este caso es un recopilatorio de aplicaciones dentro de la misma aplicación, algo que es un poco redundante tal vez pero que lo que viene siendo es que nos avisa de las aplicaciones que están rebajadas en oferta en el Play Store no es la primera aplicación que hace esto pero sí es cierto que funciona realmente muy bien habitualmente no nos enteramos de todas las aplicaciones que reciben una oferta en el Play Store esa aplicación que era de pago y de repente pasa a ser gratuita pues con esta aplicación lo que obtenemos es ese aviso es decir, sabemos que por ejemplo este pack de iconos costaba 1€ pues sin embargo pincho, me redirige al Play Store me dice cuánto tiempo dura la oferta y en este caso pues yo podría obtener esta aplicación totalmente gratis y dentro de 3 días pues se volverá una aplicación de pago otra vez por lo tanto nos ayuda a utilizar ese tipo de ofertas y de vez en cuando salen juegos bastante interesantes que son de pago que viene bien utilizar una oportunidad de este tipo por eso os recomiendo esta aplicación y paso a la tercera que sería Action Dash una forma muy visual de ver nuestra actividad dentro de nuestro móvil ya sabemos que este tema de la salud digital está bastante de moda últimamente y es por eso que las últimas versiones de iOS o de Android ya incluyen el sistema de tiempo de uso es decir, ya nos avisan de cuánto tiempo estamos utilizando cada una de nuestras aplicaciones, cuánto tiempo le dedicamos a redes sociales y todo este tipo de usos pues en este caso tenemos esa aplicación que nos hace todo cuántas veces desbloqueamos el móvil cuántas veces, o sea, es muy 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 completa y encima es visual, que es lo que os decía tenemos una ruleta en la que nos va a decir si es mucho tiempo de redes sociales, mucho tiempo de correo electrónico mucho tiempo de... la verdad, como os digo, me gusta también el hecho de que sea sencillita que podamos ver día a día, pasar de lunes, martes, miércoles, jueves todo el completo semanal muy práctica, muy práctica para tenerla instalada no es para mirarla todos los días pero de vez en cuando echarle un ojo y tomar conciencia de cómo utilizamos nuestro móvil sí que me parecía bastante práctico sin más, paso a la cuarta aplicación de este top que sería Forest Live Wallpaper no soy muy de traeros un Live Wallpaper pero es que en este caso me parecía una aplicación práctica porque va a juntar el wallpaper con lo que sería la información meteorológica parece una tontería pero a mí me ha gustado bastante me parece muy visual lo que tenemos es un bosque, un forest en este caso que lo que va a hacer es ir cambiando a lo largo del día es decir, que si es de noche, va a ser de noche si es por la tarde, es por la tarde y si es de mañana, pues es de mañana entonces, a partir de aquí eso no nos va a aportar mucha información más allá de mirar por la ventana pero sí es cierto que vamos a poder, por ejemplo, configurarlo con el servicio meteorológico de AcuWeather o por ejemplo, del Google en este caso, el predeterminado por defecto es el de Google y simplemente cuando llueva pues nos saldrá en nuestro bosque pues que está nublado, que llueve o que nieva, o que tenemos viento y esto también lo podríamos incluso forzar si queremos que esté siempre de una determinada manera podríamos elegir un tema propio podríamos elegir la colorimetría de nuestro bosque es que de verdad para lo sencillo que parecía en un principio es realmente muy, muy completo el concepto y por eso me ha gustado tanto como decía, no suelo recomendaros Live Wallpapers o Wallpapers en general pero este de verdad sí que merece la pena y ahora doy paso a la quinta aplicación que me gusta muchísimo que es Scribble una aplicación para hacer efectos visuales en nuestras fotografías realmente muy, muy chulas lo que vamos a conseguir es con este tipo de dibujo que sea animado no va a ser el típico dibujo en el que pongo una rayita por aquí, por aquí un corazón o algún tipo de sticker y de forma que acabo teniendo una foto pues simplemente una foto normal en este caso deja de ser una foto para convertirse en un vídeo como estáis viendo elijo una foto de mi galería elijo el trazo el color el tipo de de grosor la verdad es que tengo muchas opciones y el tipo de animación que va a tener esta línea y voy a conseguir tener cosas pues tan interesantes como las que estoy viendo ahora no soy el mayor artista del mundo está clarísimo pero sí es cierto que dentro de la aplicación encontraréis diseños de personas que son realmente muy, muy creativas y que merecen muchísimo la pena de echarles un ojo por supuesto que es una de esas aplicaciones que cuando subas este tipo de vídeo a Instagram te vas a quedar con todo el mundo porque la gente te va a preguntar que cómo lo has hecho sin más paso a la siguiente aplicación que sería Button Quick Sharing una de mis favoritas sin duda de este top ya que ya sabéis que estoy un poco obsesionado con el tema de que la barra de notificaciones pues lo que son los toggles las diferentes opciones de batería y de accesibilidad pues en este caso que las tengamos siempre a mano que las pantallas cada vez son más grandes y el llegar con el pulgar a mí me parece algo muy, muy práctico pues en este caso con esta aplicación lo que conseguimos es tener una barra de notificaciones en la parte de abajo es decir voy a poder desplegar de abajo arriba de forma que generamos estos toggles pues de abajo arriba que no tiene mucho más que decir ¿no? a partir de aquí vamos a poder configurar prácticamente todo el número de filas el número de columnas si queremos que sea más ancho los bordes de las esquinas si queremos incluir el brillo si queremos incluir el volumen es que opciones de verdad no le van a faltar es la típica aplicación que se hace sin root simplemente dándole opciones de accesibilidad y de verdad os la recomiendo muchísimo sobre todo si tenéis un móvil de pantalla grande porque se hace muy, muy práctico el tenerlo tan a mano en el día a día de verdad que sí y la séptima aplicación tal vez no es la más popular del mundo Spark un cliente de correo electrónico de verdad o sea esto es la aplicación que yo utilizaba en el Mac cuando gestiono todos mis correos porque me gusta mucho la interfaz que genera parece que está todo muy pensado si deslizo hacia la izquierda o hacia la derecha no solo tengo dos opciones sino que tengo cuatro opciones porque si lo deslizo un poco tengo una si lo deslizo del todo lo borro si lo deslizo un poquito le doy como leído no sé tiene esa gracia de verdad es una aplicación que a mí me gusta mucho también por el Smart Inbox es decir que la bandeja de entrada que nos genera por defecto mezcla todos nuestros correos obviamente si lo tienes así habilitado y que de verdad consigue que no se me pase nada importante desde hace mucho tiempo y por eso lo utilizo porque realmente me resulta muy muy útil y estas eran las siete aplicaciones como aplicaciones normales que quería recomendaros porque ahora voy a pasar a juegos un par de juegos que quiero recomendaros también porque en este caso estoy probando duels y es un juego que me está gustando muchísimo es tan sencillo como una lucha totalmente programada es decir tú no vas a decidir nada durante el combate online vas a luchar contra otras personas del mundo y lo que va a ocurrir es que tú puedes ir mejorando a tu personaje obviamente si vas ganando vas obteniendo mejoras en los cofres a partir de aquí tendrás un poco dependencia de la suerte es decir si te tocan mejores elementos peores elementos un escudo mejor una armadura mejor pues conseguirás luchar de forma más potente a veces ganarás a veces perderás pero es un auténtico vicio el estar ahí luchando por mejorar tu personaje nunca sabes que va a ocurrir la siguiente batalla y no depende de ti como te digo tú no puedes decidir más allá de armar a tu personaje antes de la lucha y por supuesto es un juego gratuito igual que el último que vamos a ver que en este caso sería Rage the Sun es un juego que vais a ver ahora mismo y vas a decir Jorge esto no tiene nada del otro mundo es el mismo juego de siempre de ir esquivando obstáculos de velocidad es cierto que es tal cual no es nada que hayan inventado esta gente pero de verdad si que me parece refrescante si que me parece divertido una estética cuidada me gusta este tipo de juegos minimalistas ya sabéis que yo tal vez me decanto más por este tipo de juegos que no me llevan muchísimo tiempo que no estoy ahí siempre pensando y siempre pendiente sino juegos que me permiten pues simplemente retarme a mi mismo para ratos muertos para la típica sala de espera y a mi me tiene bastante enganchado así que por eso aprovecho y lo recomiendo y hasta aquí estas nueve aplicaciones generales bueno siete aplicaciones y dos juegos que quería recomendaros me ha quedado así no me gusta forzarlo a diez ni nada de eso ya sabéis que tal como me quede es como me queda así que espero que valores el esfuerzo que lo premís con un like y que si no me conocíais pues os invito a que os suscribáis porque viene contenido muy muy top de cara a este verano ya os lo he dicho no digo más viene cosas muy muy fuertes así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!